La manera del dinero Y buscar más Manito, ya encontré ¿Quién fue el que habló de más? Yo encontré La manera del dinero Y buscar más Manito, ya encontré ¿Quién fue el que habló de más? Me doy cuenta hoy De que tú eres un mentiroso Palomazo Parigüayo Que habla pila de shit What you got? Enséñame de magoo Carigüayo Ojos tan rojitos por la crema Beba quiere estar metida en mi cama Pero mi India se esquilla Dando bimbolo for life simpatía Jalando nieve pensando maquina Tirando los cienes empujando fundita Heart on the back bautita Cuidado con quien camina Time be my money like texas Pingue lo que tú respiras Habla pupu te dedicas Vengo y tus tuyas te quitan Ojos tan rojitos por la crema Con la crema Con la crema Beba quiere estar metida en mi cama Mi dolor Tú lo ves Encima de mí Aunque no, no te diga nada a ti Siempre ando yo con una mala Mi pana Y ahora estamos derrolando mal Siempre ando yo con una mala Mi pana Y ahora estamos derrolando mal Má, 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 brode Ya encontré La manera Del dinero Y buscar más Manito Ya encontré Quién fue El que Habló de más Má, brode Ya encontré La manera Del dinero Y buscar más Manito Ya encontré Quién fue El otro El que habló de más El que habló de más